pues si este dianita vamos a escuchar allá de anita que cuál es la voz que va a ocupar ella como se siente dianita chepito dirijanos allí con unas palabras del del personaje que representa usted diríganse a más de alguno del grupo por allí hablándole en el idioma que usted trae tiene que salirle chepito yo creo que sí que dice juan y el del tallero donde esta? aqui esta ve vamos la moronga vamos la moronga vamos a escuchar allí pues a chepito habla esta moronga alias el caballito como se siente aqui la mexicana? no pues aquí con toda la raza jajajajaja la raza que pasa aqui hay varias razas que te pasa? y el del taller que le pasa pues? que le pasa? ahora pensando en la bicicleta pasa oh pede David si? si? bolonga si? bolonga esta una moronga habla como la nañita jajajaja hasta me olvidó el solo la frase aquella pero dale pues a hacerla camión o el rato si? y abra el cheno esta tanda limpa lleno cheno o si? irra va que arreglando jajajajaja yo le muevo ya no es nada si? Pues si hija, yo arreglándola Y que será que puede pues, descomponiéndola Bueno no hemos escuchado nada de Diana Estamos en espera de escuchar esa voz que va a sobresalir y resonar en el canal de El Salvador Go Hasta la pantalla ¿Y vos Olga cuánto es? El chino El chino es el de la mono Bueno vamos a comenzar nuevamente Quiero todos los personajes allá enfrente Los que ya están preparados nada más Solo los que están preparados Vamos a tomar la última clase Venga de moronga Sí, seguro, si vos ya sabés Cambiamos, cambiamos